Bueno, en Buenos Aires hemos tenido muchísima lluvia en las últimas horas. En la zona de Rufino, Santa Fe, se habla de un tornado en Chascomús. Hubo graves destrozos también por la tormenta. La pregunta para Gabriela Andriete, a quien ya estamos saludando, es qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas. Hola, Gaby. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches. Y sí, las fuertes tormentas de la tarde de ayer se han desplazado hacia el norte, pasando por el sur del litoral. También este de Córdoba sufrió destrozos. El norte de la provincia de Buenos Aires. Y en estos momentos las fuertes tormentas se encuentran en el este de Jujuy, este de Salta, oeste de Chaco y también en el oeste de Formosa. Allí continúa vigente un aviso de alerta. Pero aquí, en la ciudad de Buenos Aires, tendremos que disfrutar de un domingo a pleno sol, con temperaturas muchísimo más agradables, luego de casi los 40 grados de sensación térmica del día de ayer. Mañana domingo, a pleno sol, 19 grados será la mínima, 31 grados la temperatura máxima, con vientos leves que soplanan del sector sur y que nos dejarán temperaturas un poquitito más agradables. El lunes, nubosidad variable. Lentamente las temperaturas irán recuperando. 20, la mínima es 32 grados la temperatura máxima. Para el día martes, tener la probabilidad ya de algunas precipitaciones con 33 grados de temperatura máxima. Disfrutar entonces un domingo a pleno sol, con temperaturas mucho más agradables aquí en la ciudad de Buenos Aires. A tenerlo en cuenta entonces. Bueno, primera pausa, no se vayan, ya volvemos, tenemos más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!